Lectura de fin de semana. Lista de deseos de reducción de impuestos. El miércoles, el presidente anunció su plan para recortar impuestos a los estadounidenses, devolver los empleos a Estados Unidos y devolver el país a la prosperidad económica. Es una tarea difícil de llenar, y la propuesta de reforma tributaria es una lista de deseos de Navidad que tendrá que verificarse dos veces para determinar qué partes son traviesas y agradables. La creencia de que los recortes de impuestos eventualmente se convertirán en ingresos neutrales debido a la expansión del crecimiento económico es una falacia. Como señaló el CRFB, dados los niveles récord de deuda nacional de hoy, el país no puede permitirse un recorte de impuestos financiado por el déficit. La reforma tributaria que se agrega a la deuda es probable que ralentice, en lugar de mejorar, el crecimiento económico a largo plazo. El problema con las afirmaciones de que los recortes de impuestos reducen el déficit es que no hay evidencia para apoyar la reclamación. Los aumentos del gasto deficitario para suplantar el debilitamiento del crecimiento económico han sido evidentes con mayores déficits que condujeron a una mayor debilidad en el crecimiento económico. De hecho, desde que Reagan primero bajó los impuestos en los años 80, tanto el crecimiento del PIB como el déficit sólo se han dirigido en una dirección más baja. Esa pequeña protuberancia verde en el déficit fue cuando el presidente Clinton prestó 2 billones de dólares de la seguridad social para equilibrar el presupuesto, y como no hubo recortes en el gasto, llevó un superávit que duró unos 20 minutos. El problema es que el plan de impuestos puede no proporcionar los beneficios que se esperan. Aunque el presidente Trump sugiere que el plan devolverá trillones de dólares encerrados en el extranjero para crear empleos, la realidad, según Goldman Sachs, es probablemente más cercana a los 250 mil millones de dólares, que se destinará principalmente a recompra de acciones, dividendos y compensación al ejecutivo. Por supuesto, estas acciones no impulsan el crecimiento económico, pero son una bendición para Wall Street y el 10% de la economía que invierte en el mercado. Pero aquí está el punto clave con respecto a los recortes de impuestos. La historia está repleta de evidencia que demuestra que los recortes de impuestos no conducen a un rápido crecimiento en la economía. Como se muestra en la imagen, la pendiente del crecimiento económico se ha mantenido más baja desde que se implementaron los recortes de impuestos de Reagan. Por último, los recortes de impuestos tienen multiplicadores económicos relativamente bajos, especialmente cuando sólo benefician principalmente a los que están en la parte superior del espectro de ingresos. Con el hogar medio muy endeudado, el crédito se utiliza para sostener el nivel de vida, es probable que haya poca transferencia de ahorros fiscales de nuevo en la economía. Es una función simple de matemáticas. Pero el siguiente gráfico muestra por qué esto probablemente ha llegado a la conclusión inevitable y por qué es improbable que los recortes y las reformas fiscales estimulen mayores tasas de crecimiento económico. Como es siempre el caso, es la deuda. Espero que esta información te haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Saludos oro y plata inversiones. Saludos oro y plata inversiones.